¿Les preocupó de entrada que fuera un paquete cerrado de las tres medidas que se van a aprobar? Bueno, efectivamente, acá estamos debatiendo ahora la parte, digamos, más atractiva, más apetecible del menú, que son las tres leyes que a todos nos preocupan. Nadie puede no estar de acuerdo con la meritocracia como forma de acceder a los cargos públicos, nadie puede estar en contra de la publicidad, de los actos de gobierno. En fin, de que se publiquen las sentencias de los tribunales, de la declaración jurada de bienes. Pero bueno, esto forma parte de un conjunto. De otro lado está en el Senado el tema del Consejo de la Magistratura, de las medidas cautelares, el tema de las limitaciones que se hacen a mayores instancias. Bueno, eso es lo que nos preocupa y forma parte de un conjunto de medidas. Por otra parte, estas leyes deben ser debatidas con más razonabilidad. ¿Por qué le vamos a exigir que haya concursos meritocráticos en el Poder Judicial y llenar de empleados la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo miles y miles de empleados que han entrado sin rendir ningún concurso? El GEN, en todo caso que es uno de los partidos que conforma el FAP, estaría votando en contra de los tres proyectos que mañana se estarían tratando en diputados, que es lo de las declaraciones juradas, la transparencia que nosotros vemos que no da transparencia, tiene que ver con el acceso por concurso al Poder Judicial, creemos que esto tiene que ser a toda la administración pública, que la verdad que simula ser una cosa pero termina siendo otra. Y bueno, el tema también que estamos discutiendo y previendo es que la semana que viene vamos a tener aquí otros temas que son importantes, que vendrían del Senado, porque estarían votándose entre mañana y pasado, y bueno, que también nos implica algunas dudas. Entonces nosotros creemos en nuestro partido que todo el bloque de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo no le dan seriedad y que mucho más allá de democratizar la justicia, lo que termina es haciendo una justicia para pocos.